Recién llegados de Rusia, los miembros de la Asociación Amigos de Gallo Canta se muestran satisfechos de la experiencia. El congreso en la ciudad rusa de Volgogrado supone para la asociación la puesta en escena de la reunión internacional sobre estas aves, que tendrá lugar en 2014 en Gallo Canta. Este tipo de jornadas, nosotros, claro, vendemos, hacer una conferencia sobre Gallo Canta en unas jornadas sobre grullas en Rusia, pues es un poco impensable, ¿no? Entonces la gente sí que recibe Gallo Canta como algo, bueno, y a todo el mundo le suena Gallo Canta, y luego el Spanish Team, que éramos 10 personas que abultábamos mucho y estábamos por ahí, pues la verdad es que es una forma impagable de vender la generosidad de Gallo Canta, ¿no? Con sus grullas y la laguna de Gallo Canta. Y esperamos que, como no, pues para el congreso, que tenemos un congreso, tenemos, esto era el congreso de las grullas asiáticas y nosotros tenemos aquí en el 2014 el congreso de las grullas europeas en Gallo Canta. Conocer otras realidades sobre el trabajo que se realiza con las aves migratorias les ayuda a valorar entornos como el de Gallo Canta. Reconocen que en Rusia no han encontrado el mejor ejemplo de convivencia con los entornos medioambientales. La posibilidad de comparar y realmente lo que en Rusia tienen es un país tan grande y son extensiones tan grandes que quizá, bueno, la cultura medioambiental está un poco menos trabajada, ¿no? Te podías encontrar una zona protegida y había basura allí. Y, bueno, lo curioso es que, por ejemplo, los rusos escupen muchísimo. Vas por la calle y van, o sea, cosas de esas que es como algo como que ni se lo plantean, ¿no? La tradición es que no tienen esos problemas y no hay. Lo que sí que está es mucho menos humanizado que nosotros, ¿no? España es pequeñito y aquí Gallo Canta la tenemos muy bien conservada, pero claro, vives el paisaje y pues los molinos, pues hay ciertas construcciones alrededor y allí pues el punto era como el de no ver nada. Ahora queda por delante una temporada invernal que se inaugurará el próximo 12 de noviembre con la fiesta de Bienvenida de las Grullas. También cabe esperar la llegada de las lluvias otoñales que cambian el aspecto del seco vaso de la laguna.